La materialización de las expectativas, ley de atracción, ley de asunción, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente, que uno tiene expectativas en la mente, ¿no? Supongamos que vos sos una persona que te han herido mucho en el amor, ¿no? Entonces decís, perdí la ilusión, todos los hombres son malos, entonces siento que el amor no está hecho para mí. Te estás programando, estás entrando en un estado determinado de conciencia donde estás cerrada a conectar de una manera profunda con un hombre o con una mujer, cualquiera sea el caso. De pronto aparece una persona en tu vida. Si abre una puerta aparece una persona, la persona indicada, amable, romántica, la persona es un buen compañero, es empático. Y sin embargo vos empezás la relación, te sentís feliz, pero hay una vocecita que te dice todo va a salir mal. Seguro que te va a hacer lo mismo que la anterior, este hombre quiere sexo y nada más, me va a dejar, me va a engañar, es mentiroso, es infiel. Y no es que uno solo vibra en este nivel o tiene pensamiento negativo. También debes tener, como todo ser humano, ¿no? Somos un fluir de energía, ¿no? Y de pronto, así como conectamos con lo negativo, conectamos con pensamiento, emoción, la vibración, digamos, más amorosa, ¿no? Y de pronto sentimos que merecemos que nos vaya bien, que todo va a ir bien. Este hombre parece una buena persona. Además estoy trabajando en un cambio interior, en una renovación, etcétera, etcétera. O sea, también vos estás teniendo expectativas positivas, ¿no? La cuestión es que todo empieza muy bien, porque esas expectativas positivas, esa parte positiva de ti, luminosa, genera buena conexión con un hombre, siguiendo el ejemplo, que vibra bien. Ahora, ¿qué pasa? Empiezan a despertarse los temores, los miedos, el pensamiento limitante. Entonces tenés la expectativa de todos los hombres anteriores me hicieron lo mismo. Primero todo funciona bien y después me meten los cuernos, me dejan, no se enamoran. Entonces esa expectativa de que va a pasar algo malo se hace tan poderosa que terminás emitiendo eso, terminás materializándolo. ¿Qué significa? Que terminás generando un autoboycott, una pelea, una discusión, un malentendido que se hace más y más grande. Y a medida que se hace más grande, crece la expectativa tuya de que todo va a salir mal. Todo va a salir mal, sí, seguro sale mal. Hasta que te peleás definitivamente con la persona y decís, yo tenía razón. Mi sexto sentido no me engaña, mi tercer ojo no me engaña. Sí, te están engañando. Porque, o en todo caso, no es que te están engañando, pero estás malinterpretando las señales. Porque vos estás materializando el autoboycott, la crisis de pareja, que la persona se canse, te abandone y no te das cuenta. Porque no has sanado las heridas de los otros hombres que han pasado por tu vida y te han causado daño. O de las otras mujeres. Entonces seguís, cuando aparece una persona nueva en tu vida, aunque querés creer en el amor, una parte de vos cree en el amor y vibra bien. Otra parte de ti, muy poderosa, de pronto empieza a aparecer con más fuerza, con más poder y dice, este te va a hacer lo mismo que el anterior. Los hombres son malos, los hombres son infieles, etcétera, etcétera. Entonces uno termina materializando, aunque tenga buenas intenciones, muchos de los miedos y pensamientos y programas negativos que tenemos en la mente, ¿no? Y que tienen una impronta en la energía. Cuando nos pensamos a nosotros mismos, yo sugiero que nos pensemos como una antena también. Somos energía y somos una antena que atrae. Entonces según en qué canal estamos, en qué fase estamos, atraemos una cosa o la otra. Todo lo que atraemos es lo correcto. Todo lo que materializamos es lo correcto. Usted podrá decir, no, mire, no es lo correcto. Vino una persona a mi vida y me hizo daño y se fue. Entonces, ¿cómo puede ser lo correcto? Porque es lo correcto para que vos hagas un aprendizaje en una visión no del ego, en una visión universal cósmica. En una visión más divina, ¿no? La persona viene, te hiere para que vos desarrolles un aprendizaje, un proceso evolutivo. Si vos decís, si uno quiere materializar con la ley de atracción, simplemente tiene que creer y tiene que pensarlo y tiene que desearlo y utilizar las herramientas. Ok, y por supuesto que la ley de atracción se va a dar, pero resulta que inconscientemente estás atrayendo, estás manifestando en tu vida toda la energía del miedo, todas las programaciones negativas, todas las cosas, el pensamiento limitante que vos mismo te decís. A vos mismo, ¿no? O a vos misma, todos los hombres son malos, este es igual que el anterior y de pronto te autoboycoteas. No entendés por qué te autoboycoteas, porque no has sanado. La relación entra en crisis y ahí empieza a desatarse un miedo incontrolable de que todo va a salir mal y vos mismo generás expectativa de que sale mal y lo terminás materializando. Y vos decís, la ley de atracción no funcionó, no es que no funcionó, funcionó perfectamente. Lo que pasa es que vos estás emitiendo un mensaje que no es el que vos creés que emitís en los 10 minutos que haces por día la ley de atracción, ¿no? Cuando entras en la ley de asunción, aplicás la ley de asunción, o sea, yo vibro en el amor que quiero atraer. Eso te va a ayudar muchísimo. Yo me siento amor, yo siento que vibro en ese nivel y que no me falta nada y agradezco y eso me va a ayudar a que se manifieste el amor en mi vida. Estamos de acuerdo y eso va a ayudar y mucho, pero resulta que a lo largo del día estás manifestando tus frustraciones, un miedo descontrolado. Tus programaciones negativas generan un circuito de pensamiento de horas y horas en sentido negativo. No me va a salir bien, este hombre es como el anterior, generase el autoboycott. Entonces, para salir de esto requiere que uno haga un trabajo de crecimiento interior, que uno se dé cuenta de estas cosas, ¿no? Porque si uno está en una baja frecuencia y cree que va a salir todo mal, termina saliendo todo mal, no hay ninguna duda. Si uno eleva la frecuencia y estás, como decirte, todo el día en la ley de asunción, aplicando la ley de asunción, o sea, estoy vibrando en lo que yo quiero atraer. En este momento no me falta nada, no me falta ni salud, ni amor, ni nada de eso. Yo soy la salud infinita, soy el amor, soy la abundancia, me siento agradecido, vibro o intento vibrar todo el día en este nivel como una manera de ser por mí mismo, no para lograr tal o cual cosa. Te va a dar muchísimos resultados, eso no tengo ninguna duda. El universo va a presentar el cómo se va a dar la materialización de ese estado de conciencia en el que estás vos. Pero a veces no sostenemos ese estado de conciencia porque hay mucho conflicto interno, mucho ego, mucha herida emocional, y eso requiere un trabajo. Porque tú no vas a poder estar en el nivel de conciencia que se plantea en la ley de asunción si tú no haces un trabajo interno. Simplemente por desear salir de las limitaciones interiores, uno no sale de las limitaciones interiores. Uno puede creer que salió, uno puede creer que sanó, pero vas a seguir operando en ese nivel. Porque los aprendizajes en la vida son procesos graduales, no son en un minuto, en cinco minutos. Por supuesto hay cosas que se pueden producir de un día para otro, pero son resultado de un trabajo que uno ha sostenido a lo largo del tiempo. Y del cual quizás fue inconsciente, porque hay procesos de sanación de los cuales uno es inconsciente. Uno viene haciendo las cosas bien naturalmente por uno mismo, para estar bien empieza a vibrar en un nivel distinto. Se le hace fácil perdonar, se le hace fácil soltar, se le hace fácil estar agradecido, todo fluye y resulta que de un día para otro te sientes fantástico. ¿Por qué? Porque has venido evolucionando, quizás sin darte cuenta ni ser consciente de todo esto que explico. De manera natural has encontrado el camino a casa. ¿Dónde está el camino a casa? En ti, hacia ti mismo, hacia adentro de ti mismo. ¿Hacia quién realmente tú eres? Que eres energía, que eres amor, que eres una representación de lo divino, de Dios, como usted quiera decirle. Entonces, estas son algunas cosas que yo explico para que se pueda entender un poco mejor. La ley de asunción, la ley de atracción, esto de materializar expectativas positivas, negativas. ¿Por qué las positivas no se manifiestan 100% como yo quiero? Porque quizás estoy emitiendo inconscientemente mis expectativas negativas, mi miedo, mi terror de que todo salga mal, mi inseguridad, mis problemas de autoestima, mis heridas emocionales que por ahí son profundas y yo quiero creer que eso ya está resuelto. Y no está resuelto, está dentro de mí, vibrando. Espero que sea de utilidad. Gracias.